Los rancheros A Paramount, California Ganaderos le sobraban Buscando a Fabián Vallardo Para echar buenas tratadas Tequilos empaquetados Que vendían por toneladas El restaurante chiquita Donde sabía que tocaban Conjuntos y bandas grandes Corrían ya que se cansaban Tocándole a un pavión Las horas que él descansaba De su pobreza de infancia Él siempre la recordaba Tropezones que él se dio En su rostro se miraban Al que miraba más pobre Dinero le regalaba Al final fue su desgracia Un hombre que le lloraba Con un hombre tan profundo Que hasta se le arrodillaba Patroncito por favor Le decía cuando lloraba Se condoleó Se condoleó de aquel hombre Empezó a dar de comer Le enseñó a que trabajara Se empezó a desenvolver Y en unos poquitos días Se convirtió en su chofer Por la Atlantea y por la Alondra En el restaurante en el puerto Queda sin vida Fabián Desgracia de aquel momento El hombre se la quitó Y se pudo como el viento El hombre se la quitó